Comenzando Este día que ha sido un tanto caótico Con mayor razón Vamos a grabar la clase Hace harto que te encontré allá Fuera de la calle Te comenté que con un alumno Que esté presente yo estoy obligado a grabar la clase Sientes que bueno que hay Tres alumnos que están Los demás lo podrán ver en internet En Youtube Entonces ya está grabando, comencemos Sumas parciales Ay no prende Falto conectar el audio Here we'll be looking at the partial sums of series Suppose you have the series A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 And so on A partial sum Is the sum of the first few terms of a series So for this series here The first partial sum Which we can write as capital A1 Is the sum of the first one terms Which is just A1 The second partial sum Or A2 Is the sum of the first two terms So that's A1 plus A2 The third partial sum Is the sum of the first three terms A4 A4 is the sum of the first four terms A5 is the sum of the first five terms And so on Let's look at a numerical example For this series We're adding up the square numbers From one to twenty-five A1 is the sum of the first terms So that's one A2 is one plus four Or five A3 is 14 A4 is 30 What's A5 The fifth partial sum For this series Bien Tenemos entonces Una serie Una serie Una serie A una fila de números Con una operación Alimítica entre ellos Una relación alimítica entre ellos Y abajo estamos viendo A sería la serie completa Y podríamos tener la suma de la serie Que sería igual a A Aquí nos está indicando como A subíndice uno La suma del primer término Solo el primer término Bien ¿Cuánto es el primer término más nada? Pues el primer término Ya si el primer término es uno La suma sería uno A subíndice dos Sería la suma de el primero más el segundo Entonces Uno más cuatro es cinco Entonces Esta serie Las sumas De Vamos a decir Parciales de términos El primero solo El primero más el segundo El primero más el segundo Más el tercero Nos estaría dando Estos resultados Uno más cuatro más negro Sería 14 Con lo cual tenemos Ahora una secuencia de números Esta secuencia Sería los totales De las sumas parciales De los números De la serie Que tenemos aquí ¿Sí? Por eso nos pregunta ¿Cuál es la Quinta suma parcial O A subíndice cinco? ¿Cuánto vale A subíndice cinco? En esta serie Que sería A subes Una serie De números De cuadrados De cuadrados números Por ejemplo Uno Es igual A uno al cuadrado Cuatro Es igual A dos Al cuadrado Nueve Es igual A tres Al cuadrado Dieciséis Cuatro Cuatro Al cuadrado Y veinticinco Sería Cinco Al cuadrado Entonces tenemos Esta es una secuencia Una secuencia De números cuadrados Esta es una serie Que es la suma De los cuadrados De los números De la secuencia B Y esta es una secuencia Que es La fila De los O la lista De los números De las sumas parciales De la serie De los números tres Bien ¿Cuál es entonces La suma La quinta suma parcial O la suma Hasta el quinto Número De la serie De las sumas ¿Cuánto? A ver Otra vez Cincuenta y cinco Cincuenta y cinco Ahí está Correcto It's fifty-five The sum Of the first Five squares Let's find a formula For partial sums Using sigma notation If you have An infinite series Then the sum Which we're indicating With a capital A Is the sum From k equals one To infinity Of ak This expression Says to add up All the terms From one To infinity Which of the following Is that an expression From nth partial sum An Bien Bien Entonces ¿Cuál es ¿Cuál sería La suma No, la expresión Perdón ¿Cuál sería la expresión Que nos represente Esta sumatoria Pero hasta un Número cualquiera Hasta el segundo O hasta el cuarto O hasta el enésimo Hasta la enésima Suma parcial De la serie Es decir No toda la serie No la suma total Sino la suma Por ejemplo Hasta el tercer O la suma Hasta el cuarto En los palabras A mayúscula Subiciense tres O A mayúscula Subiciense cuatro O A mayúscula Subiciense n Cualquiera Que sea En esta serie Que aquí está indicada La final ¿Cuál sería entonces? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso? No. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el término? ¿Cuál es la restricción? ¿La tres? ¿La tercera? Vamos a ver. ¿La cuarta? ¿Es la segunda? ¿Por qué es la segunda? Vamos a ver. Para la suma de la serie infinita, you add up all the terms from k equals 1 to infinity. Pero for a partial sum, we're just adding up all the terms from A1 up through A capital N. So we're going to write a similar sumation of all the terms AK, but now we're just going from k equals 1 to N. Bien. Ok. Entonces esa es la expresión. Vayamos a lo que sigue. Right. It's just like the expression for summing all the terms, except now we're summing the terms from 1 to N, not infinity. For any series, whether it's a finite series or an infinite series, this is the expression for the Nth partial sum. Next, let's put partial sums to work. Let's return to our series that's the sum of all the squares. And now let's say you want to add all the squares from 50 squared to 100 squared. Which of the following is an expression that equals this sum over here in terms of the partial sums of the original series up here? Bien. ¿Cuál es entonces si usamos las sumas parciales para la serie de números cuadrados? Vamos arriba. Ya la puedo borrar. Ya que listo, ya que listo el guión. No está en verde, hasta aquí está en verde. Bueno. Ok. Usando las sumas parciales para la serie de números cuadrados, ¿cuál es la expresión para esta suma parcial? 50 al cuadrado más 51 al cuadrado más hasta 100 al cuadrado. Esta serie seguiría, por ejemplo, hasta 100 al cuadrado. ya no es infinita. Ya es, ya sería la serie total hasta más 100 al cuadrado. Tengo este aquí. Bien. ¿Cuál de esas cuatro expresiones me representa esta serie? A sub un S 50, A sub 100, A sub 100 menos A sub 49 o 100 mil. ¿A qué sigue igual? ¿Cuál de esas cuatro es igual a la serie de abajo? ¿Cuál? La última está bien, es un número muy grandote, pero no propicia a ese número grandote. fíjense, es una suma parcial de esta serie que empezaría desde 1 al cuadrado más hasta más 100 al cuadrado. Esto me representa un pedazo de la serie. Una suma parcial, la suma parcial, o sea, que es una parte de toda la suma, de toda la serie. ¿Cómo puedo calcularlo? Con la tercera. ¿Sí? Sería desde 50 al cuadrado más hasta aquí. Entonces, de toda la serie le resto lo que no me interesa. desde 1 al cuadrado hasta 49 al cuadrado se lo resto a toda la serie que sería a su 5. Pasemos entonces a lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? A100, que es la suma de los cuadrados de 1 a 100, menos A49, que es la suma de los cuadrados de 1 a 49. Eso te da con la suma de los cuadrados de 50 a 100, que es igual a esta expresión aquí. ¿Puedes descubrir qué es esta expresión que es igual a? Recuerda que la suma de los primeros n cuadrados es igual a n times n plus 1 times 2 n plus 1 over 6. Bien, nos preguntan ¿cuánto suma la serie desde A49 desde A sub 50 hasta A sub 100? O sea, esta diferencia. ¿Cuánto es la suma? La suma para una la suma total para una serie como esta es A sub m igual a n por el más 1 por en 2 y en más 1 entre 6. ¿Cómo podría obtener esta? Esta expresión me define para cualquier n. En otras palabras tengo yo A sub 100 y A sub 40 en medio ¿Cómo sería la expresión aquí? Pues 100 por 100 más 1 por 2 por 100 por 100 ¿Ustedes ya saben lo que tienen que hacer para mostrarlo ahora? ¿O con los dedos si no están con el error? Vayan a conseguir los aquí afuera para la explicación. Más 1 todo dividido entre 6 y para A sub 49 sería entonces 49 por 49 más 1 por 2 por 49 más 1 todo entre 6 y tengo entonces A sub 100 A sub 49 y el resto este por simple a este por simple y obtengo ese resultado. ¿Y el resultado cuál será? Sí, es un poco engorroso pero se puede. Eud 13 A 18 21 20 20 Gracias. 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 Cuarenta mil. Cuatro cinco es qué? Veinticinco. 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 Ahora, necesitamos restarle el A cuarenta y nueve al A sub cien. Sería entonces acá. Le damos cinco. Le damos uno. Dos, uno, tres. Para cinco serían dos. Cuatro aquí serían nueve. Le damos uno. Siete. Nueve. Dos. Doscientos noventa y sete mil novecientos veinticinco. Y esto lo escribimos aquí. Doscientos. ¿Me lo dictan, por favor? Doscientos veinticinco. ¿Cuánto? Nueve. Novecientos veinticinco. Nueve, dos, cinco. Correcto. Medio lento, pero no sé. Es decir, lo un milagro de Parshasamivos, 238,350, cual cuatrocientos Parshasamomi, es 40,425. Te da que una cantidad de Parshasam froceña será 40,425. la diferencia es 297,925. acabou. Y estas promocionates de sumas fueron finteres, por compasador a cuadradios de centos que unoincuera. corremos aquí para poder pasar a ver al siguiente punto del día de hoy por cierto si ya vieron yo no me he visto nada más por vestir siempre hay algún mensaje excelente ahora veamos las reglas para simplificar las series bien ¿cuál sería la sumatoria de esa serie? la sumatoria desde n igual a 1 hasta 4 de n más 2 a n ¿cuánto es? n es desde 1 hasta 4 tendríamos 4 términos 1 más 2 salga 1 sería 3 el segundo término sería 2 más 4 o sea 2 al cuadrado 2 por 4 es 8 entonces el segundo término es 8 el tercer término es 3 al los 2 al cubo es 8 más 3 es 11 y el cuarto término es 10 2 a la cuarta 2 por los 4 por los 8 por los 16 más 4 es 20 ¿no? entonces sería 1 ¿cuál era la sumatoria? 3 3 8 8 11 y 20 1 3 11 y 8 y 1 3 8 11 y 20 1 3 8 y 11 ¿por qué? ¿por qué son 4 términos? ¿son 4 términos? 1 2 3 y 4 son 4 términos entonces 1 3 y 8 sí ok entonces 20 ya no lo hacemos lo hacemos hasta 5 no ahora la sumatoria de 1 más 3 más 8 más 11 ¿cuánto es? 23 23 ¿no? a ver no 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 es 3 es 3 8 11 y 20 ya corregimos la serie es 3 8 11 3 más 8 más 11 más 20 es la serie la secuencia es 3 8 11 20 ya vamos poniendo las cosas con el nombre correcto ¿cuánto es la suma de 3 más 8 más 11 más 20? 42 ahora sí debe ser correcto no estamos haciendo mal 3 más 8 11 más 11 22 más 20 42 en algún lado estamos metiendo la pata a ver vamos a ver dónde metiendo la pata ok let's see what the terms are so let's look at when n equals 1 n equals 2 n equals 3 and n equals 4 so for n equals 1 we have 1 plus 2 to the first which is 1 plus 2 we have 3 n equals 2 we have 2 plus 2 squared which is 4 4 plus 2 4 plus 2 is 6 n equals 3 we have 3 plus 2 to the third 2 to the third is 8 8 plus 3 is 11 n equals 4 is 4 plus 2 to the fourth 2 to the fourth is 16 and 60 plus 4 is 20 tenemos una rueda en el segundo ok corregimos y es 40 ahora sí ¿cuáles son las sumas de las dos series porque recuerden que la sumatoria de 1 y no es igual a la sumatoria de los términos del binomio aquí se da la sumatoria del primer término este es un binomio y tenemos dos términos n y 2 a la n son dos términos tenemos el binomio ¿cuál es la sumatoria del primer término del binomio? a o sea la sumatoria de n es de 1 hasta 4 o sea la sumatoria de 1 más 2 más 3 10 más 4 ¿cuánto da? 10 y 30 correcto bien entonces vamos a darle 10 más 30 ¿cuál es la sumatoria de la sumatoria de 2 series a n and b n over here y no es la sumatoria de 1 y no es la sumatoria de 1 y no es la sumatoria de 4 sin cuando tú ¿cuál es la sumatoria 2? d De A subindice N menos B subindice N. ¿La segunda? ¿Correcto? Exactamente. Si escribes los primeros términos de esta serie, puedes ver que es igual a la suma de los A menos la suma de los B. Ok, ahora supone que estás añadiendo una serie donde cada término es multiplicado por un constante número C. ¿Qué es la forma de escribir esta serie? ¿Cuál sería ahora la sumatoria del producto de una serie de unos por un coeficiente, por un número constante? ¿La primera, la segunda, la tercera o ninguna de las anteriores? ¿Me empastéis? ¿Me empastéis? ¿La tercera? ¿Uñón? ¿La primera? Correcto. Bien. Recuerden que la multiplicación es una suma seria, la idea es un número, si no tiene constante, el coeficiente C, si no tiene constante, entonces nada más sumamos los términos variables de la serie. Right again, you can pull the constant out of the sun. Last question. Say you're adding the terms that are the products of A's and B's. How can you rewrite this series? Ahora tenemos, tenemos aquí la suma, la sumatoria de la suma de dos series. Aquí la sumatoria de la diferencia de dos series. Aquí la sumatoria del producto de una serie por un número constante. Aquí lo que tenemos ahora es la sumatoria del producto de dos series. ¿Cuál sería la expresión? ¿Cuál? ¿La tercera? ¿La tercera? No. La primera no puede ser porque la primera es esta, es esta. La segunda, es esta. Esta no es si me dice que lo que será. ¿No? Piensa despacito para adivinar. Pero no es adivinación. Ok, to evaluate this sum, let's look at the first three terms to try to find a pattern. It's A1B1 plus A2B2 plus A3B3 and so on. Well, this expression down here is definitely not just the sum of the A's plus the sum of the B's. And it's not the sum of the A's minus the sum of the B's. It could be the sum of the A's times the sum of the B's, or it could be none of the above. So let's take a closer look at this third expression. It's the sum of the A's, which is A1 plus A2 plus A3 and so on, times the sum of the B's, which is B1 plus B2 plus B3 and so on. So if we multiply these two expressions at the top here, the first term we get is A1 times B1, which shows up down here, so that's good. Now let's multiply this first term by this term over here. So we have plus A1B2, and we'll have lots of other terms here. But this second term here, A1B2, shows up nowhere in this bottom expression. So that means that this expression up here and this sum down here are not the same. So that makes it look like one of the above is our choice. In general, if you're adding up products of terms, you'll get a different result if you multiply the sums of the individual terms. So this expression and this product are not equal. So that's how we can do it. I'm going to do it. So, let's do it. And with that, let's do it. So, let's do it. So, let's do it. So, let's do it. So, let's do it. la clase A YouTube.